Bueno Inecuaciones No tienen Inecuaciones son iguales que las ecuaciones ¿Vale? Vale No es lo mismo esto que esto Vamos a ver la diferencia Es muy parecido pero no es lo mismo ¿Vale? Esta se resuelve A la ecuación Como si fuera una ecuación Ojo, curiosidad Es decir El menos 4 pasa a lo que va como más 4 Que da 2x Menor o igual que x sería Menor o igual que x partido 2 ¿Vale? x menos igual que x Bien Esto es distinto Menos 2x Menor o igual que 6 menos 4 ¿Vale? Menos 2x Menor o igual que 2 ¿Vale? Vale Ahora bien Aquí viene el tema ¿Qué pasa? Que como tengo el menos Tengo que hacer 5 Y el menos pasa más ¿No? Sí Y entonces ahora sí puedo pasar lo dividiendo Y queda menos 2 partido 2 ¿Vale? ¿Estoy bien, no? Sí Del segundo grado ¿Qué pasa a lo que va a hacer el segundo grado? Nada Supongo que un poco más del mismo Y Pasa lo siguiente X cuadrado menos 4x menos 5 Menor que 6 ¿Qué hago yo con esto? Pues yo Supongo que es una ecuación Ya que suelo Es una ecuación normal Un poco menos En el segundo grado De toda la vida Esto sería 4 más menos 6 Partido 5 y menos 1 ¿Vale? Y ahora eso quiere decir Y yo tengo aquí el 5 y el menos 1 Y ahora estudio el 5 y el menos 1 Porque esto vale el 0 El 5 y el menos 1 Pero aquí que es positivo y negativo Así que Luego 6 Entonces me cojo un número De cada intervalo Por ejemplo El menos 2 El 0 y el 6 Y lo sustituyo Menos 2 al cuadrado 4 4 Va 8, 12 Menos 5, 6 Y esto no es diferente Esto es malo que este ¿Vale? Para 0 La menos 5 Que es menos 3 Y para 0 La 36 La menos 5 Tanto 3 Es mayor que 3 Entonces Me queda Que aquí es positivo Aquí es negativo Aquí es positivo Como me están diciendo Que tiene que ser negativo La parte que la vale Esta es la parte De la parte Entonces la solución Es el intervalo Menos 1 5 Abierto ¿Por qué? Porque a 10 Porque pone menor Es triste No menor o igual Ahora si me pusieran La misma con mayor o igual Pues yo diría Que esos son los positivos Desde menos infinito Hasta menos 1 Como he puesto el igual Sería cerrado Unión 5 a infinito Vale 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 Gracias.